En su bahía soñé, la luna susurrando, y a las estrellas contaba, victoria del ayer, victoria del ayer. Málaga fue cantaora, pero su voz se ha apagado, en una brisa que ahogan esos ecos del pasado, que una vez se vinieron con el eco de la ola, y ahora solo escuchamos murmullos de caracola. Un año más, estamos en la Plaza de la Igreta, que desde hace años convió su nombre por Plaza de la Inmaculada, y donde estamos situados, como nuestros documentales lo ven y lo escuchan, quienes comprenden nuestro idioma en los cinco continentes, estamos situados en la Joya de Málaga. Es un barrio, fue pueblo hasta 1905, y aún sigue siendo, en cuanto a su nombre, conocido por Churriana. ¿Y qué hacemos aquí? En la Plaza de la Igreta, hace un día de invierno, un día de San Antón, pero ha subido la temperatura, y esto lo hace mucho más agradable. La carpa es casi impresionante por su longitud, llena de gente, y están preparando un grupo de mujeres y hombres, las célebres migas, de Antonio Ramos, en honor de San Antón. Y vamos a conversar un ratito con quien, desde hace años, es la hermana mayor de la hermandad San Isidro, la hermandad romera San Isidro Labrador de Churriana, que cada año lo organiza. María José, ¿cuántos años ya? Pues, diez. Este año cumplimos el décimo año de que se celebra la miga de San Isidro, de Antonia Ramos, nosotros ahora la hemos puesto, en honor a San Isidro, a San Antón. Las migas siempre han sido de Antonia Ramos, porque de ellas partió la idea, de ellas partió la idea. Y, bueno, pues, realmente diez, si hago memoria, hace más. Ahora da como 12, 14 años que ella inició estas migas, que, de alguna forma, lo que pretendían era, pues, el origen por el cual se crearon y se han perpetuado a lo largo del tiempo. Y era colaborar con las personas que lo necesitan de nuestra barriada. En aquel momento se pensó en colaborar con Cáritas, con la Casa de Acogida Coliché, y actualmente, pues, siguen siendo, la recaudación de estas migas sigue siendo para la Casa de Acogida Coliché. La recaudación de estas migas, el bar que monta la hermandad de San Isidro Labrador el Día del Tapeo, el rastrillo benéfico, y, en fin, en definitiva, todo lo que la hermandad recauda, desde el inicio del año natural hasta que el compromiso que tenemos con Coliché es para esa causa. Entonces, esto es como el inicio de nuestro año y no se puede empezar un año mejor que siendo solidario con los que tenemos a nuestro alrededor. Y si esto, además, hace que una persona que, aunque no esté con nosotros, está dentro de nuestros corazones, sea la que nos convoque y convoque a toda su familia, pues, yo creo que merece la pena empezar el año así y merece la pena seguir trabajando en esta hermandad. Porque hermanos como ella, y como otros muchos que están con nosotros todavía, hacen que demos sentido a la palabra que nos une, que precisamente es hermandad. Sin olvidarnos de nadie en este pueblo. Eso es lo bueno, las hermandades, cofradías, que casi todas están inmersos todo el año, que no solo para preparar las fiestas del patrón, la patrona de cada uno, sino que además por vuestra forma de ser, contribuye de alguna manera a paliar el hambre, las necesidades de muchas personas que parece ser que no, pero sí, lo pasan mal. Y por eso es de agradecer vuestro comportamiento y de las otras hermandades de Churriana. Bueno, yo no sé, pero creo que este acto es el que pone el broche o la guinda final para el pastel, y en este caso religioso y festivo, del patrón de Churriana San Antonio. Así es, y también quisimos, de alguna forma, la hermandad de San Isidro celebrar la fiesta de nuestro patrón, de San Antonio Abad. Y por eso todo en esta vida tiene múltiples objetivos, ¿no? Y en este caso, pues sí, quisimos festejar las fiestas de San Antonio Abad desde la hermandad de San Isidro de Albrador. Lo quisimos hacer recuperando un plato de nuestra gastronomía más tradicional. Y además, los beneficios de ese plato son, y revierten sobre nuestra propia Churriana, pues creo que no se puede empezar mejor tampoco el año natural, ¿no? Así, ¿no? De esta manera, en enero. Siempre en enero y después de que se celebremos la fiesta de San Antonio con su hermandad. Pues claro que sí, y además, familia, para que no se enfade el patrón de ellos, San Isidro Labrador, nuestro labrador más entrañable, en su romería, la mejor quizá de Málaga capital, esta hermandad, en vez de miga, preparan un arroz exquisito. Con un niño a las casadas, le contaba mil historias, me paseo por la playa, y amantes que descubrieron las caricias, su muralla, con un beso y un te quiero, brillándole la mirada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tu amor, Málaga? En su bahía soñé, la luna susurrando, y a las estrellas contaban historias del ayer, historias del ayer, y todavía nos quedan... Y bueno, desde la hermana mayor, de la hermandad de San Isidro, ahora vamos a conversar un ratito con quien desde hace unos años, Miguelina Marquez Viñolo, cuñada de Antonia Ramos, hermana de Tomás, el marido de Antonia Ramos, lleva casi el timón de la preparación de estas migas, familias que nos veis en los cinco continentes, y nos entendéis si habláis el español, son especiales migas de Antonia Ramos, en honor del patrón de Churriana, un barrio de Málaga, las migas de San Antón. Miguelina, explícanos, es muy importante, aunque nos los copie en otros lugares, qué es lo que lleva estas migas, que son tan fenomenales y tan gustosas. Bueno, pues esta amiga lleva, principalmente, mucho cariño, mucho cariño, y en memoria por lo que es de mi cuñada, ella lo hacía especial, ella le echaba muy buenas cosas, y aparte yo creo que como ella las hacía, no las hacía nadie. Yo he intentado hacerla como ella, pero creo que no me sale, pero bueno, una pone la mejor intención. Pues ella es que le fríe los ajos, los saca, le fríe los pimientos verdes, los saca, le fríe los pimientos rojos, y los saca. Y ahora, pues se fríe los chorizos, y también se saca. Entonces ya se echamos, en el mismo aceite se echa la panceta, algunas veces la sacamos y otras veces no, pero hoy no la hemos sacado. Y le echamos ya el magro. Entonces se deja, y ya luego se va a echar el pan. Se va muy bien el pan, y ya luego se echa primero los ajos, para que no se rompan mucho, porque le gusta un poquito con la piel, le gusta. Y después se echa el chorizo, y lo último, los pimientos. Y esos son los secretos que lleva esta amiga, lo que pasa es que cada uno le da su punto. Y yo creo que es que mucha gente, casi nadie lo hace como ella. Pero vamos, yo creo que están bien. Y particularmente, es que esta amiga lleva el pimiento frito, que coge el sabor a la amiga. Y en otros lados, pues siempre se fría el pimiento aparte. Yo creo que ese es el secreto, que esta amiga esté tan buena. Que ella lo hacía así, y nosotros hemos seguido. Miguelina, hay varias cosas. Este plato, para quien no lo conoce, ve un plato, pero es que lleva, primero el plato, segundo plato, postre, naranja, aceitunas, y hay algo muy importante, que es, digamos, el pan. ¿De dónde lo traes? El pan lo traes de la orilla grande. De la orilla grande. De la orilla grande. Sí, y es un pan que dice que es especial, que es pan cateto, y entonces tiene que, que es más bueno que si fuera el pan blanco, vamos, yo creo que es eso. El lo que es, digamos, la carne, el chorizo, la pancera, el magro, todo esto ya se compra donde se compre. Sí, lo compramos donde sea, pero normalmente lo compramos, ahora mi sobrina trabaja en Super Soul, y siempre nos hace una rebajita por lo que, y entonces es carne de primera, y está muy buena, que trae de allí. Otro detalle, que estoy viendo ya las naranjas ahí preparadas, es de un sitio especial de alguien. ¿De Tomás? Del Mario de Antonia. Tomás. Mario de Antonia. Mario de Antonia. Por cierto, que un día, pegaron nuestra puerta, y abrimos, y estaba tú, hermano Tomás, pero claro, vimos a él, y dice, no, es que os traigo una caja de estas naranjas extraordinarias, que ¿dónde se cultiva? Allí en Zapata, en Zapata se cultiva. Que pertenece Zapata a la Obín de la Torre. Pero donde se cultiva esta, pertenece a Chuliana. Ah, vaya hombre, pues ya, con razón, que no se nos impade nadie, pero, pero con razón, están tan exquisitas. Es de Chuliana, porque yo soy chulianera, ¿eh? No, y, yo soy chulianera. Tu familia, por la oiga. Bueno, la oiga, hay una que sí, pero otra que no, yo soy chulianera. Y donde está la naranja es de Chuliana. Pues nada, Miguelina, Márquez, Muñoz, no, Viñolo, Viñolo, ya quería yo ponerle, Miguelina, Márquez, Viñolo, es un placer conversar con vosotros de nuevo y ver lo que es verdad. Además de hacer estos platos exquisitos, lo familiar, lo que, o volcáis con el cariño que lo hacéis y cada todos a una, y fin, y hasta el año que viene. Y Dios quiere. A este año hemos cogido a uno más porque el pequeño está un poco amarillo y no puede mover las migas. Y hoy viene mi Antonio. Y aquí somos una pila, hermano de Tomás y cuñado. Aquí estamos todos para ayudarle a él porque él se siente arropado por todos nosotros y yo creo, para que lo paséis todo muy bien y espero que venga mucha gente a comerlo porque es para una obra de caridad. Y yo creo que se merece que venga. Y este año y el año que viene mucha gente más. Muchas gracias, familia. Y a vosotros. A través de Internet que nos vais a ver en Australia, en la China, en New York, a través de la vista y de nuestra palabra. Buen provecho. Disfruten de esta miga extraordinaria que os llega a través de Internet a los cinco continentes. de Chirriana, la joya de Málaga. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no!